Somos también artistas, venimos del mundo de lo que es el teatro. Vino la pandemia y necesitábamos como que abocar nuestra creatividad en algo, entonces con el encierro y todo eso empezamos a disfrutar más de la casa, entonces como que quería un poquito sentir más un poco la comodidad, como que está más tiempo en la casa, entonces empezamos a pensar en qué podría ser, siempre me gustaban las plantas y vino con un amigo que se llama Julio Romero, que empezó a hacer tejidos en macramé, que es el hilo que ven por acá, empezamos a hacer colgantes y empezamos a probar con amigos, mostrando de boca en boca y empezó a gustar. Bohemian surgió en plena pandemia, fue como una búsqueda de una nueva alternativa, empezamos así muy básico, en mi caso yo me ocupo de lo que es la parte de macramé, que es un arte textil y empezamos haciendo portaplanteras y cosas muy básicas, probamos primeramente con amigos cercanos y como tuvo aceptación fuimos ampliándonos en la variedad de productos que vendemos. Con la incertidumbre de no saber qué pasaría tras la llegada del coronavirus y con solo 3 millones de guaraníes como capital, Mahín Pereira y Julio Romero, dos jóvenes artistas y emprendedores paraguayos, dieron vida a Bohemian Chic, una microempresa que nació en plena pandemia y hoy se posiciona en el mundo del arte y la decoración. A todos, en mayor o menor medida, nos afectó la pandemia. Nosotros también estuvimos en la época cuarentena también con la incertidumbre, no solo en el aspecto de la salud, sino también en el aspecto laboral, ¿verdad? Si bien nosotros tenemos otras actividades paralelas, también había incertidumbre de si continuábamos, si no, hubo también recortes de personal, problemas de fondos. Entonces, eso nos motivó como a buscar un plan B, ¿verdad? En el caso de que nos quedemos sin trabajo, sin fuentes de ingreso. Entonces, como estábamos encerrados, básicamente, empezamos a cranear qué podíamos hacer. Y así fue como surgió Bohemian, o sea, de lo malo surgió algo bueno en este caso, que fue el nacimiento de Bohemian Chic. Y siempre manteniendo un poquito también la artesanía paraguaya y darle un toque chic, algo en otro estilo de como más minimalista, como que lo menos es más. Y luego fuimos cambiando, empezamos a crear la página, hicimos pautas, y empezó a crecer el negocio, ¿verdad? Bohemian Chic fue creciendo. Tal es así que en Instagram ya cuentan con más de 2.000 seguidores. Los artistas cuentan con una gran variedad de productos y también de precios. Las planteras se pueden adquirir desde 15.000 guaraníes. Tenemos productos a partir de 15.000 guaraníes, ¿verdad? Y productos que ya van a los 200, 250, 300.000, ¿verdad? Dependiendo del gusto del cliente, ¿verdad? Por así decirlo. Un ejemplo, una maceta con una planta linda, básica, te cuesta, qué sé yo, 80.000. Pero hay clientes que son más exigentes que tienen con orquídeas. Entonces nosotros nos adaptamos también a los clientes. Entonces ya vamos haciendo como que productos con una calidad superior premium, por así decirlo. Uno de nuestros productos estrella son las yuku, que gustó muchísimo. Vendimos como casi más de 30 unidades. Esta es una nueva, un nuevo diseño que viene ahora para el Día de la Madre, que se llega a todo, ¿verdad? Y ahora también estamos sacando las nuevas mini yuku, que es una opción más de escritorio, como más miniatura, que la gente pueda disfrutarlo más en un espacio más reducido, cosas así también mucho más accesibles, ¿verdad? Esto es la pareja yuku que estamos sacando a la para el Día de la Madre, para la gente que quiera a la pareja o solamente en forma individual. Y lo otro que también sigue gustando, que son las soñadoras, que también esto es artesanía también propia, que nos relevamos nuestro toque. Esto puede salir con las famosas calanchoes, pueden salir a los que gustan con orquídeas o también con cántus, ¿verdad? Esto es un precio así. Esto así está 120.000, que es accesible. La nueva innovación de Bohemia son las famosas miamitas, que son de cerámicas, son cerámicas hechas en Arehuá. Entonces nosotros le damos la ayuda y le damos nuestro toque. Esto viene con cántus, con suculentas. Y después ya tenemos una variedad para todos los gustos. Estos son los famosos terrarios que salieron mucho, que gustaron mucho también. Esto puede venir con un formato rústico o en un formato también con bases de vidrio, que también fue lo que más gustó. A pesar de lo complicado que es emprender en pandemia, Magín y Julio creen que el secreto del éxito de Bohemia en Chic es la innovación y el amor al arte. Ahora, los artistas buscan seguir mejorando sus productos y tratar de llegar a todo el país.